La intensidad de los combates ha disminuido en Ucrania, pero la ciudad de Mariupol está amenazada por los milicianos rebeldes. Los habitantes de la segunda ciudad en importancia en Donetsk se manifestaron con pancartas en donde proclamaban que Mariupol es Ucrania. Pidieron el fin de la ofensiva rusa. A lo largo de la costa, la presencia de la armada ucraniana es palpable. Han reforzado oposiciones. En algunos puntos se veían columnas de humo en las afueras de Mariupol. El frente está en la línea formada por las ciudades de Kromatorsk, Donetsk y Mariupol. Las fuerzas ucranianas intentan defender a toda costa Mariupol porque es la llave para el control de la costa del Marazov y la frontera con Rusia. Las afueras de la ciudad de Donetsk han sido escenario de combates y ataques de las fuerzas ucranianas durante todo el jueves. Una mujer murió en uno de los bombardeos. Varios edificios resultaron alcanzados entre ellos una iglesia. Varios observadores de la OSCE estaban presentes. Durante la tarde de ayer hubo varios bombardeos en el centro de Donetsk.